Creemos que esta es una situación muy extrema que está viviendo nuestro país, por lo tanto debemos participar como comunidad organizada activamente en el paro que se pretende realizar mañana de 13 a 14 horas y por supuesto convocamos a todas las instituciones y a nuestra universidad hará una manifestación activa dentro del ámbito de la universidad y participará posteriormente, activamente con la movilización que se realizará en el centro de nuestra ciudad. La idea es, por supuesto, convocar a todos y a todas que quieran participar de esto porque creemos que es una situación que está en cierta manera violentando a la sociedad está en cierta manera generando algunas justificaciones de violencia que no deberían suceder en marco de sociedades organizadas.